Welcome people, bienvenidos a un nuevo video del canal, al habla Sid Cronos y continuamos con Portal Stories Mel Antes de continuar, pues bueno, voy a aclarar unas cositas que comenté en el capítulo anterior Es un mod, no está hecho por Valve, por lo cual no es Portal 3 Aunque yo digo que podría ser Portal 3 porque no es un mod que simplemente modifica texturas y poca cosa más Sino que dicho mod tiene una historia propia, con animaciones propias y todo propio Por eso podría clasificarse casi como un Portal 3, aunque no lo es, vale Y nada más, un saludito, pues bueno, por los que estáis viendo la serie Y vamos a continuar para adelante Recordad que tenemos que ver a ver quién es, bueno, a ver a Virgil Lo he dicho, que continuamos para adelante para ver aquí al señor Uy, para allí puedo tirar, no, 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 tampoco, tampoco, vale Continuamos para adelante a conocer el Virgil este Que lo haga con fuerza Que lo haga otra vez, ¿qué quieres? ¿Os habéis fijado que en el arma? Espera que se calle este Muy bien, me dice que si soy una aleta, ¿por qué no puedo abrir? O sea, ¿puedo enfrentarme contra las torretas? ¿Pero no puedo abrir esta mierda puerta? ¿Me estás diciendo? ¿Cómo en la puta? Si no lo pusieras tan chungo Ahí Lo he dicho, ¿os habéis fijado que la parte de arriba del arma está muy bien? Pero la parte de abajo lleva un clip ahí puesto Por aquí tampoco puedo pasar, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ah, por aquí Vale Vale, vamos a enchufar esto de aquí Bien, ahí tenemos un I know what you're thinking What on earth is going on here Well, Aperture's early tests weren't always that successful You were unlucky That was the worst test Kate Johnson ever greenlit But it's nice for me to have an Olympian at my disposal Yeah, I have that information from you at the 1936 Nuremberg Olympics Vale, necesidad repentina de comprar productos Aperture Muy bien Bueno, una prueba con el gel repulsor Vamos a ver Aquí vemos unas zonas altas Donde a lo mejor seguramente tendremos que ir allá arriba A ver Pues casi que sí Pero quizás lo ponemos un poquito más alto Ya van No sé si es que habrá que saltar con el gel o qué Vamos a ver Vale Vale, ya estoy arriba ¿Ahora dónde tengo que ir? Ahí hay una puerta Vale, pues voy para allá Bien Eh... ¿En serio he hecho el tonto? ¿De mala manera? Sí Acabo de hacer el tonto de mala manera ¿Por aquí puedo pasar? No ¿No puedo pasar? Vale Y por aquí Ah, muy bien O sea que me encuentro animalitos en la próxima puerta Muy bien Tampoco puedo abrir por aquí ¿Por aquí? Por aquí sí ¿Y aquí qué encontramos? Encontramos cositas Mira Una foto de Cape Johnson Y una zona de pruebas Ese rojo te mata Si pasas por ahí Vale Tiene pinta de que va a ser chungo Por aquí no puedo pasar por ningún lado A ver Por aquí Tampoco Vale, continuamos A ver si encontramos algo Usable Por aquí Tampoco Vale Una puertecita Bien Vamos a ver La salida dice que está ahí abajo Bueno, pues ya sabemos dónde está la salida Un paso es un paso Un paso es un paso A ver, por aquí Vale Un camino por aquí Cuidado con material radioactivo ahí Almacenado Vale A ver, ¿qué pasa? Aquí vemos un par de torretas ¿Me dispararán? No No, no me disparan ¿Y aquí puedo poner portal? Sí ¿Y ahí dentro también? No Tampoco Tampoco ¿Me cachis? ¿Me cago en? ¿Tampoco? Joder Un camino Vale Estoy al otro lado Eh 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 No puedo pasar Muy bien Bien Bravo Sí Ahí, continuamos Con donde nos hemos dejado ¿Qué es una partida? Con Circo No sin morir Eso es una mierda Oh Y le han puesto aquí Salvavidas del Borealis Eh ¿La puedo abrir? ¿Qué mierda es esta? ¿Y por ahí? ¿Tampoco? Me cago en la madre que os parió Eh No tengo ni puta idea Por donde tengo que ir La verdad Sin embargo Las sillas funcionan Dice Y mira Y pone un aviso de Fuera de servicio Desde Y ya lo han tachado Porque vamos Vale Señor Keith Johnson Pero tiene que haber algo Debe saber dónde Ah Hostia puta Podría ser ¿Por qué no? Joder Si me ha costado Me cago en la hostia Va Me tiro por aquí A ver qué pasa Así que estoy muy loco Muy bien Que solo me esfuerce Más Para que no me insulte Anda que Bueno va Si lo doy aquí ¿Qué pasa? ¿Y si lo doy aquí? ¡Oh! Bueno vamos a probar Un salto normal Primero a ver qué pasa Pero vamos a coger Más carrerilla Desde ahí arriba Por ejemplo ¡Uy! Pero vamos a ponerle Más salsa roja De esta Un poquito más De salsa roja ¿Sí? Muy bien Vamos a ver Vamos a ver qué tal sale Este saldito ¡Sí! Vale Vamos a ponerlo más alto Segundo intento Vamos para allá Vamos para allá ¡Sí! He llegado He llegado ¿Ahora qué? Vemos ahí Para saltar Vale ¡Eh! ¡Eh! ¡Perfecto! Y si me ha roto aquí ¿Qué pasa? No me jodas Que debería traer La cajita Ah no Pero puedo hacer esto Ah Y ahora puedo ir A por la cajita ¡A por la cajita! Dicho A por la cajita ¡Eh! Tranquilo No me jodas Que la he liado Muy bien Muy bien Vamos a repetir El proceso Vale No tengo que usar El principal Eso es Eh Coño Ya estará bien ¿No? Con la hostia Ahora Vale Aquí dejamos Una cajita ¿Sí? A ver ahí Cómo saltamos ahora Mmm Ya sé cómo Espérate ¡Sí! Y ahora ¿Qué he conseguido? Ah vale Pues ya sé ¿Qué tengo que hacer? ¡Ahí va! Cogemos la cajita Y vamos Para allá ¡Sí! Estoy aquí Dejo la cajita aquí Al lío Vámonos Para abajo ¡Epa! Vale ¿Eh? ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué quieren que haga esto? No aguanten Dios Que me lío A ver Que miro un poquito Vale Vale ¿Por cuál voy a entrar ahora? No lo sé Bueno Es igual eso Así que Vamos a darle ahí ¡Ah! ¡Muy bien! Muerto otra vez ¡Mierda! Bueno Un saltito rápido Tengo que ir allí Salir disparado Salir disparado Claro que sí ¡Hola! Como lo he vuelto a liar A ver Vamos a probar una cosa Naranja Azul Naranja Azul ¿Y ahora aquí meto el naranja? ¿Saldré disparado? Sí ¡Sí! ¡Por fin! Espera un segundo Tengo una voz Dejado 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 Vale ¿Y dónde quiere que vaya? ¿Ahí arriba? ¿Para hacer qué? ¡Oigo! Aquí se va a liar gorda ¿Eh? Coño Ya estará bien De darme sustos ¡Hostia! Sinceramente No lo entiendo No sé qué tengo que hacer ¡Hostia! Vale Creo que ya sé cómo ¿Te has quedado? Me cago en la hostia Chequette Vale ¿Qué es lo que he hecho ahora? ¡Coño! Más o menos ya Voy sacando cosas Porque vaya tela ¡Sí! Vale Ya estoy aquí Ahora vamos a probar esto A ver si sale No lo tengo muy claro yo ¡No! ¿Y así? ¡Ahí va! Casi ¡Muerto! A ver si ahora Sale la vencida ya De una puñetera vez ¡Corre! 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 ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Chaval! ¡Eh! Sin engañaros Media hora Para hacer esta Puta prueba Vaya tela La verdad que ha sido chungo De verdad que ha sido chungo de cojones En la anterior Bueno a ver Coño ¡Eh! 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 ¡Uy! 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 ¡Hostia puta! ¿Todavía sigue? ¿Puedo saltar abajo? ¿Sí? 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 ¿Puedo saltar? ¿Sí? ¿Sí? Salto ¿Sí? Salto ¡Eh! ¿Ahora qué? ¿Puedo saltar más? ¿Sí? Sí Mira por ahí ¡Eh! Tranquila ¿Eh? Que tenemos que salir Antes de que pete todo Vale, vale Ya salimos ¿Que hay que salir por aquí? ¡Hoy va! Pues claro Ay, que bueno Por Dios ¿Puedo saltar ahí? Sí Sí Estoy muy loco Bien, vamos por aquí Yo soy una señorita Yo tengo más sensores Por aquí ¡Anda! Vale, gracias ¿Por aquí puedo pasar? No Mira, mira Cómo se mueve el imperdible ¡Eh! Perfecto Madre Salió un pifostio aquí Importante ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Fuego! Estamos aquí Haciendo un estofado ¿Eh? ¿Aquí tiene nubes de azúcar? Quiero hacer nubes de azúcar A ver, tengo que llegar La manera de llegar ahí Vale De llegar dónde ¡Eh! ¡Eh! Supongo que el fuego Se habrá ido por aquí ¡Me jodas! Ah, mira Agua Hago un portalito Por aquí Mira, sí ¡Eh! ¡Oh! Chaval Esto es la evolución Ya, usamos el agua Para apagar el fuego ¡Sí, señor! Es el azul Vale Joder Se está viniendo todo abajo Pero rápido, ¿eh? ¿Qué quiere? ¡Oh! ¡Sí! Al fuego ¿Se quema? ¿No? ¿No podemos hacer hogueras? ¡Qué jodas! ¡Hostia! Che, 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 che ¿Dónde tengo que ir? Bueno, yo imagino que será Si me deja saltar Sí ¡Eh! Muy bien He vuelto a morir Bueno, si vosotros lleváis la cuenta De las veces que he muerto Ya lo decís Porque yo me he perdido ya ¡Eh! ¿Otra vez? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sicronos ha vuelto a morir! ¡Sí! ¡Que haremos un hijo tuyo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! Por ahí, ¿no? ¿Por ahí quieres que tire? ¿De verdad? Ah, pues yo tiro Cagón ¿En serio era por aquí? Y no por donde estaba tirando ¡Sí! ¡Bravo! Hay flechas que te indican Obviamente el camino Vale, tengo que usar cajitas a modo de escalera Pues venga Pues venga Esto es al más puro estilo Half-Life ¡Oh! ¡Mira que se buguea! Ah, ya no Más puro estilo Half-Life 2 Vamos por aquí Salimos ya para afuera Vale, ya tengo otra cajita ¿Ahora qué hago con esto? ¡Señor Cave! ¡Eh! 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 Acabo con la cajita ¿Puedo entrar aquí? ¿No? ¿No? Vale Espérate, aquí puedo poner un portal seguro ¡Ja! Y ahí también ¿Y si le doy al botón? ¿Qué pasa? Eh... Azul por todos los lados Por ahí arriba hay sitios Donde meter portalito No Y por aquí ¿Ves? Pues sí Sí que era aquí Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hostia! ¡Qué buena buena! ¡Qué bueno soy! Bueno, bueno, bueno ¡Ah! ¡Ahí va! 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 ¡Eh! 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 ¡Mi cuadrito! ¡Joder! ¡Qué mal ha liado! Ya no soy tan bueno, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi cuadrito! Ahí está mi cuadrito He perdido el cuadrito No sé dónde está ¿Otro cuadrito? ¿Sí? Míralo ¿Serás? ¡Eh! ¡Joder! Bueno, ahí estás bien A ver ¿Dónde hay que ir ahora? Bueno, ahí con cajita y todo La cajita se va a poner Bota ahora Que te cagas ¡Jujú! ¡Soy jugadora de básquet! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Quieres meterte por ahí? A ver si por ahí no puedo tirar ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ate quieto ya, coño! ¡Deja de botar! ¡Tíralo! Oye, el día que te apetezca Bajas, ¿eh? ¡Eh! ¡Que vengas para acá, coño! ¡Cago en la hostia! ¿Será cabrón? ¿Quieres venir? ¡Eh! ¡La mierda! Voy por otro Terminaré antes Ya tengo otro Puto cuadrito de estos A ver si lo pongo aquí ¿Puedo subir o algo? ¡Eh! ¡Eh! No puedo ¡Eh! Espérate ¿Y si lo pongo aquí? Vamos a probar por ahí A ver ¡Sí! ¡Perfecto! Sigamos para adelante Vale, a ver Por aquí Pues aquí hay una puerta No se puede abrir Vale, para adelante Abrimos esto de aquí Que pruebe máquinas A ver si desbloquea puertas ¡Eh! ¡Eh! Bueno, ¿qué? ¿Dónde tengo que ir ahora? Mira, allá arriba Hay un sitio Perfecto Pero por aquí Mira, aquí hay un sitio Voy a mirar un momento A ver lo que hay Solo por mirar Vale, ya está todo visto Pero vámonos Por allá arriba Donde he puesto portal antes ¿Y por qué? ¿Me has visto la línea esa verde Que ha salido? La cosa más rara Eh... ¿No puedo subir? Vale No entiendo Por ahí Lo que no sé Es cómo hacerlo Que salga ahí Espérate Que voy por allá yo Ah, mira Por ahí Sí, festival del agua No, más para allá Por más para allá Ah, me he caído Ah, coño Venga Ah, aquí ya le he dado antes Joder Vale, ahora seguimos Para adelante ¿Y qué? Ah ¿Qué es por ese camino? Pues venga Abierto Para adelante Que hay líquido de azul Eh 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 Bueno, creo que le doy los botones, ¿no? Venga, un botón por aquí Más botones No, 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 no Fuera Al lío Líquido de botar Venga, vamos a llenarlo todo Líquido de botar Venga Por ahí un poquito Anda Ya sé lo que podemos hacer aquí Y por ahí Y por ahí Y por ahí Sí, sí, sí Y por ahí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Todo bien manchadito Lo verás tú Eh Eh Sí Estoy aquí arriba ya Eh Pa Vamos por aquí Toma ya Hostia, sí que es enorme, sí La sala Vamos a darle al botoncito Uy, aquí hay agua Vale, ¿qué he hecho? Ah, líquido rojo Perfecto Pero, ¿para qué? Es la pregunta Aquí tiene que haber algo Ahora Bien, todo hecho Todo esto de rojo A ver Sería para correr Y salir volando en algún lado Lo que pasa es que no sé dónde Oh Vamos a entrar por el portal ese Que he hecho ahí arriba A ver lo que hay Vale, creo que entiendo algo ya A ver si sale esto que yo pienso Mierda Lo he hecho mal Bueno, es igual Bien Ha salido Ha salido Estoy arriba Pero ¿Más arriba tengo que ir todavía? Eh A la mierda Que le des ahí Que le des Vale, entiendo que hay que darle A Que torpe Ideaca de qué Ahora ¿Qué he hecho? ¿Qué he liado? ¿Qué he liado? Yo quiero verlo ¡Quiero verlo! Ah, coño Bueno Bueno El depósito de la chatarra Dice que está Vale ¿Cómo cojo el ascensor? ¿Dónde lo cojo? Es la pregunta Ahí Vale Pues voy por aquí El camino rápido cojo yo Sí De hecho me parece que no había otra forma de cogerlo Sí Me llevan para arriba Sí Vamos de juerga Sí ¡Juerga! Esto es muy lento Bueno Vale Pues cierro la viscosidad esa tóxica Y vamos al lío Eh Esto es muy lento Vamos Abre Venga Continuemos Madre mía Qué sala Consigues ir Atravesó Muy bien Traducción perfecta Vale ¿Quiere que atravese Vallas de seguridad Para llegar a la oficina? A ver Por aquí Y por ahí mismo Vale Sí Perfecto Supongo que tendré que ir moviéndome por aquí Por los lados Eh ¡Hala! A ver ¿Por dónde? ¿Por ahí puedo ir? Sí Y ahora por aquí ¿Por dónde puedo cogerme? ¿Algún sitio cerca? No hay nada cerca No hay nada cerca Ahí Perfecto ¡Sí! Toma ya A ver ¿Dónde puedo ir más? Ahora que Vaya tela con las instalaciones A ver Una rampita ¡Uy! Ha caído fuego lo de arriba Las escuelas por allá abajo Aperture Laboratories Vale Eh Eh Tengo que seguir arriba Eh Eh No puedo Aquí puedo poner un portal Mira Voy a poner un portal ¡Oh! Vale Bien Voy a poner un portal por aquí ¡Otra vez! ¡Mie! ¡Mie! ¡Uy! ¡Joder! Ahora Vale Vamos a probar esto Que me tiro de aquí arriba ¡Ahí va! Y me subo No he llegado Bueno Esa es la intención Tirarme de aquí Y subir aquí arriba Perfecto Vale Con el impulso del salto Poder llegar aquí arriba Entonces bueno Vamos a continuar por ahí Por lo que parece Sí Continuamos por aquí ¡Continuamos para bingo! ¡Ey! El piso está bastante frío aquí ¿Dónde aquí? ¿Dónde estás? ¿Que ya he llegado? ¡Ja ja! Ahí te quedas ¡Hola Mel! ¡Muy bien de finalmente verte! Es un poco oscuro aquí Pero Debes que turnar la potencia Para que podamos Que las luces funcionen Hay más oficinas En el otro lado De las puertas doble Así que checa ahí Turnar la potencia Primero Y luego Prenderme ¿Eh? ¿No he pasado ahí? Ah sí coño Hostia que efecto me ha dado Ah por aquí Vale por aquí no puedo No he mirado que había ahí Pero bueno vale Aquí ¿Sobrecargas? Bueno imagino que si caigo ahí Moriré Así que ¡Estoy muy loco! ¡Estoy muy loco! ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡He sobrevivido! ¡Ja ja ja! Mira Error de Windows otra vez ¡Ja ja ja! Sobre que usan Windows ¡Ja ja ja! ¡No he visto! Vale Ahora que quieres tú ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te cojo Te cojo Te cojo ¡Ja ja! Y te quedas No va Te cojo Vale Ahora no tengo que ir Oh una patata ¿No? Sí Una patata Vale Sí Te has conectado por Wi-Fi Bien Un aplauso por ti Eres una máquina ¿Por aquí? Por aquí Así que esto es el centro de desarrollo Mira Está todo reventado Eso que Vamos a trabajar todos juntos Venga A ver Mira No sé dónde hay que ponerte aquí ¡Oh! Que me vas a conseguir un elevador Mira una cámara ¿Y si lo doy aquí? Eh, 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 eh ¿Ya la has liado? Creo Tres blancos Uno orgánico Y dos mecánicos ¿Dos mecánicos? Por la voz del intercomunicador Más tarde Vale Ah, ¿lo has dado tú? Vale Pues ya está Vámonos ¡Oh! Un elevador ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Nos vamos? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? No hay ni siquiera revistas para leer Dice Vale Que dice que Me he dejado lejos de él Así que tendré que pasar La prueba esta A ver Estoy viendo cosas por aquí Ve un montón de cajitas por ahí El embudo Funciona Red de emancipación ¿Qué red de emancipación? A ver Que quiero que le ponga aquí el cubito Yo te pongo el cubito aquí si quieres Mi amor A ver, ahí veo que hay huecos Por allá arriba Vamos a ver que hay más Vale, este quita el portal Para que yo pueda meter cosas por aquí Bien ¿Y este botón? Eso ¿Y este botón? Eh, vale A ver Esto va a ser chungo, eh Yo hago así Y meto esto Sube en el cuadro Y si me voy Se queda ahí Si hago así Hombre Si hago así igual Aquí hay un problema Porque si yo Me salgo esto Por aquí no lo puedo pasar ¿Vale? ¡Oh! ¿Y de AK? ¿O no? ¿O sí? No lo tengo muy claro Voy a probar una cosa A lo mejor Puede venir el cuadrado disparado por aquí Vamos a probar esto A ver qué pasa ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hala! ¡Adiós cubo! Si lo pongo aquí pasa ¡Mierda! Vamos a ver si sale Mierda, es imposible ¡Oh! Tengo una idea ¡Mierda! Vale, a ver ¡Mierda! No he llegado No, si lo hago por ahí Sí A ver, tengo que ser rápido De cojones ¡Eh! ¡Joder! ¡Ah! Tengo una idea Diferente A ver si Vamos a probar esto A ver si así sí ¡Cago en la hostia! ¡Hostia! ¡Qué torpe! De verdad, ¿eh? Un poco más torpe Y me caigo ¡Madre mía! Ahora veréis Ahora veréis Qué fácil era De verdad Vale, tú coges Metes un portal ahí Torpe man Y venís aquí Y metes otro portal ¡Anda! Ya tenemos el cubo ¡Qué guay! ¡Ja, ja, ja! Increíble, ¿eh? Madre mía ¡Amazing! ¡Vamos! ¡Qué chungo! ¡Sí, claro! ¡Ja, ja, ja! De verdad ¿En serio? ¿He tardado tanto En hacer esta prueba? Es para pegarme, ¿eh? Bueno, a ver La siguiente Eh... No me puedo cargar Las cámaras De verdad Me va a tocar Hacer un saltito De estos Y salir proyectado Seguro Eh... ¡Eh! ¡Sí! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué he hecho? He caído un cubito Pues lo meto por aquí Seguramente es así Ahora suelto el cuadrito Y me piro Así era de prisa De Virgil Bueno Después de haber pasado Estas pruebas tan difíciles Seguimos para adelante Difíciles Sí, claro A ver Mira esto ¡Wow! 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 ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! No sé ¡Huy va! ¿Por abajo puedo pasar? Sí Y de qué me sirve pasar por abajo De nada ¡Huy va! ¡Otra vez! Si cojo esto ¿Puedo pasar? ¿O qué? Ahí vas Por el otro lado Eh... Seguramente Eh... 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 Vale Ya lo entiendo ¿Ves? Eso Tiene que caerse el bicho este Vamos a ver ¡Hombre! ¡Pero no corras tanto! ¡Ah! ¡Que me mata! Vale ¿Qué necesito? ¡Ah! Vale ¿Cómo poner aquí una rampa para que suba para arriba? Importante Importante Es que cuando las pones se ponen... ¿Y si la pongo al revés? ¿Así? No Si la pongo así... ¡Uy va! No me jodas que la he liado ¡Joder! A ver Ya estamos aquí Lo que conseguimos es la rampa que llegue hasta ahí ¿Pero podemos hacer que la rampa llegue así? No La rampa se queda hasta allí Tendría que ser diferente No lo entiendo Porque ahí estoy aquí arriba No lo entiendo ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hostia! Que tengo que pillar el cuadrito Ya tengo el cuadrito ¡Uy va! Vamos a probar una cosa ¡Adiós! Vale, no sirvió el cuadrito Vale ¡Sí! ¡Por fin! A ver Continúa seguimiento A ver Esto es para ir para allá Si no recuerdo mal No puedo traer nada Obviamente Por si me pongo ahí ¿Qué pasa? ¡Ah! Sí, ¿Qué pasa? Tengo que pasar a ese lado como sea ¡Ah! ¡Coño! ¡Ja, ja, ja! Si me pongo aquí ¿Qué pasa? ¡Calla! Torpe Con patatas ¿Por qué? ¿Va para allá? ¡Ah! Conseguido Vale, ahora tengo esto aquí Perfecto Puedo pasar por aquí ¡Oh! Esto no lo había visto Vale, ahora que pasa Ahora me muero ¡Mierda! ¡Oh! ¡Lo he conseguido! No sé a qué intentona No, lo he conseguido Una mierda Tiene que haber una forma Más lógica de hacerlo No puede ser esto así, hombre Torpe Un poco más tonto Y no nazgo Vale, ¿Qué es yo ahora? Es perfecto ¿Y ahora qué? Haber hecho esto ¿Ahora qué? Hemos quitado el panel de aquí ¡Ah! Y este también Ahora sí Ahora sí Muy bien Cuadradito Espérame Ahora voy Joder Si me ha costado En serio La última me ha costado muchísimo Vamos a dejarlo aquí Dadle a like si os ha gustado Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Dale a like Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete 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 Compártelo 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 Y dale a like Y dale a like Suscríbete Suscríbete